Estaba embarazada de Sara cuando recé por primera vez que me quitara el dolor. Estaba harta de todas las palizas, las maldiciones, los tormentos. Mi marido no era un hombre agradable. Saber que pronto sería madre fue la llamada de atención que necesitaba. Me fui esa noche, hice las maletas mientras él estaba fuera, compré un boleto de autobús y desaparecí. Le recé a Dios por Sara, que me quitara el dolor, que el comienzo de su vida también marcara un renacimiento de la mía. Lo que no esperaba era que Dios tomara mi petición tan literalmente. Fue solo cuando tenía poco más de un año de edad que me di cuenta. Sara estaba sentada en una silla alta, viendo a mamá cocinar. Estaba cortando verduras para la cena cuando el cuchillo se resbaló abriéndome la punta del dedo. Juré que me apresuré a agarrar un trapo de cocina cuando de repente el dolor desapareció. Me miré fijamente el dedo mientras la herida se sellaba, dejando una cicatriz blanca y perfecta. De repente Sara gritó. Corrí hacia ella y vi con horror como la sangre empezaba a derramarse de una cortada que lentamente se formaba por su dedo pequeño. A partir de ese día, mi seguridad ya no era solamente mía, sino la deseará también. Se llevó mi dolor y compartimos las mismas cicatrices. Una en la punta del dedo, otra en la rodilla, otra en la parte inferior de la barbilla y otra en el lado del pie izquierdo. Todas mis cicatrices ahora eran de ella, excepto una en particular. Me llamaron de su guardería hace casi un año. Sara se había lesionado en el patio de recreo y la habían llevado a la sala de emergencias. No debía preocuparme, me dijeron. Era un corte simple, pero probablemente necesitaría algunos puntos de sutura. Esa cicatriz era su favorita, en forma de una pequeña estrella en su antebrazo. Era la única cicatriz que no compartíamos. Nuestras vidas no eran perfectas, pero éramos felices. Hasta que él nos localizó. Sabía que era él por la forma en que golpeó en nuestra puerta. Ese golpeteo contenía una ira familiar. Mandé Sara a su habitación y le dije que cerrara la puerta con seguro. Corrí a la cocina y saqué un cuchillo del cajón justo cuando él derribó la puerta, gritando y desvariando. Saltó hacia mí. Puso sus manos alrededor de mi garganta. No fue solo el miedo por mi vida lo que me hizo atacarlo con el cuchillo. Fue por Sara. Sus manos asfixiantes no solo acabarían con mi vida, sino también con la de ella. Enterré el cuchillo hasta la empuñadura en su pecho. Ya casi no hubo sangre. Y sin hacer ruido, se cayó al suelo. Me arrodillé, temblando, buscando un pulso en su brazo. No había ninguno. Fue entonces cuando noté una pequeña cicatriz en su antebrazo. Tenía la forma de una estrella. No hay nada. No hay nada. Gracias por ver el video.